Aló, hola señorita, ¿me podría decir cuál es el límite de préstamo? Hola, buenas tardes. Nuestro límite de préstamo actual es de 100 dólares a 5 mil dólares. ¿Y qué documento se requiere para solicitar el préstamo? ¿Es muy complicado? No, no es nada complicado. Actualmente para que puedas realizar tu préstamo tienes que ser mayor de 18 años, tener un documento de identidad vigente y una cuenta bancaria. Es muy sencillo. ¿Y en cuántas cuotas puedo pagarlo? Señor, nuestros préstamos se pueden pagar en tres cuotas. ¿Y si no puedo pagar, ustedes revelan mi información personal? No, señor. Valoramos mucho la información personal de nuestros clientes, así que no la revelamos sin su permiso. No, no. Entiendo claramente. Muchas gracias. De nada, señor. Y ustedes que están viendo este video, si necesitan solicitar un préstamo, hagan clic en el enlace de abajo al video para descargarla y solicitar.